Como cada año, cientos de personas celebran la tradición de Día de Reyes y previo al 6 de enero acuden con sus familias a tomarse la foto del recuerdo y convivir con ellos. Esta tradición es muy bonita, nos gusta muchísimo que se vengan a tomar fotos con nosotros, es una forma de mantener la magia de los Reyes Magos y es una forma de que los niños vengan a pedirnos sus juguetes personalmente, o sea, conocernos como Reyes Magos. Los Reyes Magos representan la ilusión de todo niño, es por ello que los asistentes buscan llevarse un recuerdo para la posteridad. Más que nada es para que siga la tradición de los niños que sigan creyendo en los Reyes Magos, para que vean que es un día muy esperado para ellos el 5 de enero, bueno, para casi amanecer 6, y tienen que portarse muy bien porque si no los Reyes Magos no les van a traer nada. Me gustan las tradiciones, pero sí es algo bíblico, o sea, sí es algo que realmente los tres Reyes Magos sí fueron a ver al rey que es Jesús y le llevaron mi rey inciso y oro. Los niños pueden disfrutar diversos escenarios que ambientan las películas y personajes más gustados por los pequeños, así como elegir su carta que enviarán este 6 de enero. A mí me gustaría que la tradición esté vigente porque lo principal que festejamos como católicos es el nacimiento, al sexto día de enero, los Reyes. Sí es importante seguir la tradición, todos los mexicanos principalmente. Para mi hijo yo pienso que es muy bonito esa ilusión que él tiene, para no perderla. Con información e imágenes de Aileen González y Erick Gómez. Notimex.